¡Suscríbete al canal! Roberto, en la semana nos llegó un informe que estuvo por ahí dando vuelta que la verdad que nos interesó mucho, bueno, que versa sobre, dice, economistas bonaerenses del Frente de Todos aseguran que están dadas las condiciones para una recuperación vigorosa pero es necesario fortalecer el consumo interno, sería el título, vos participás obviamente, sos parte activa de este grupo de economistas, ¿nos podés ampliar un poco qué es este informe, hacia dónde va? Sí, sí, te paso un breve aviso, hay compañeros como Martín Dibel, Horacio Robel y otros más que colaboran en la ejecución de ese informe, sí. Nosotros lo que vimos es que el primer trimestre de este año, o sea, enero-marzo, la economía creció, creció un 2,5, fue el trimestre que más creció del 2018, pero también vimos que la dinámica de crecimiento estaba muy basada en la inversión y poco en el consumo. Entonces, ¿eso qué genera? Por un lado, bueno, es un dato positivo para todos los que dicen, nadie invierte, nadie apuesta el país, efectivamente, y yo creo que no es la cúpula empresaria la que está apostando, sino yo creo que es el segmento de empresas medianas que están poniendo estos fierros ahí y que eso ha rebotado positivamente en los indicadores industriales y de construcción. Pero la falta de políticas de ingresos más firmes, bueno, no incide tan favorablemente en la baja del empleo. Entonces, nosotros lo que decimos, y el gobierno también dio cuenta, ¿no?, porque ha virado el segundo trimestre del año, empezó a plantearse la reapertura paritaria, paritarias al alza, adelantó el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, bueno, pone en la calle ya la rebaja del impuesto a las ganancias para los asalariados de hasta 150.000 pesos. Es decir, hay un cambio en la política de ingreso de gobierno que apunta a dar cuenta que efectivamente, si bien la economía creció, si bien no es malo que uno de los componentes de la demanda agregada más importante sea la inversión, si no se apuntara el consumo, nos vamos a encontrar con que la recuperación no va a ser tan vigorosa. ¿Y por qué están dadas las condiciones? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, hay energía y mano de obra disponible a precios accesibles, estamos ante un gobierno que protege el mercado interno, ahora agrega una política de ingresos más potente, está todo dado como para que haya una dinámica de recuperación potente. Evidentemente, el lado oscuro de eso es el comportamiento de la cúpula empresaria, bueno, que se ha expresado a través del Fundo de Rioja y la presión de precios, ¿no?, sobre consumos esenciales. Y si vos me preguntás cuáles son las amenazas, bueno, que hay una cúpula empresaria que está decididamente en contra del gobierno y eso influye en las decisiones de los agentes económicos y la presión de precios. Lo positivo es que hay una dinámica fuerte de recuperación, que están dadas las condiciones para una recuperación más vigorosa y que ahora el gobierno acelera la política de ingresos. Así que, bueno, estamos en esa tensión transitando hacia las elecciones. Roberto, me interesa el ítem que ahí nombraste un poco, pero que también está el informe de la designación en la UIA, justamente, de Daniel Funes de Rioja, que realmente empezó con algunas declaraciones muy de choque contra el gobierno nacional, pero también contra los trabajadores en general, preocupantes, declaraciones que tiene, bueno, Daniel Funes de Rioja, que por ahí, bueno, él lo tuvo casi a lo largo de su vida, pero ahora está en un lugar muy importante para la economía argentina. Bueno, efectivamente, nosotros incluso lo tocamos en el informe del comportamiento de la inversión, por un lado, pero qué ocurre con la cúpula empresaria. Bueno, ahí, evidentemente, Funes de Rioja, cuando te habla de que demanda más flexibilización laboral, demanda rebaja de impuestos, demanda que se frene las regulaciones para impedir los despidos, o sea, que se deroguen. Bueno, lo que te quiere decir es, yo no quiero discutir salarios, que es la presión que desde el Ministerio de Trabajo para la reapertura paritaria se instala, si no quiero discutir el empleo. Es decir, te bajo el precio. No quiero mejorar salarios, quiero discutir el empleo. ¿A partir de qué? De aprovecharme de, bueno, una situación de desempleo de dos dígitos, que si bien ha bajado a lo largo del año, todavía es alta. Entonces, ¿qué te marca como señal? Bueno, que la cúpula empresaria, no te olvides que Funes de Rioja llega en el marco de una alianza con Pablo Roca, con Techi, está decidida a enfrentar al gobierno. A pesar, a pesar de las condiciones favorables para la recuperación económica, bueno, hay un objetivo político de enfrentamiento al gobierno y de consolidar este esquema de precios relativos en contra del salario, quizá el macrismo más la pandemia. También hay esa situación o ese planteo. Vos fíjate que el gobierno planteaba originalmente, en el primer trimestre del año, las mesas de consenso como forma de encauzar la relación obrero-empresarial, indicando acuerdos de precios y salarios que permitan despegar fuerte a la economía, y evidentemente eso fracasa porque tuviste dos episodios, como fue la discusión de la tarifa de energía eléctrica y el cierre de las exportaciones de carne, que muestran que no hay voluntad de consenso. Sumado, además de la declaración de Funes de Rioja, hay hechos concretos que lo llevan al gobierno a actuar en un sentido distinto. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Es raro también que haya tanto enfrentamiento desde las cúpulas empresarias contra un gobierno peronista. Normalmente, sobre todo los sectores industriales, iban más divididos o tenían posiciones más afines. Pero bueno, esta vez no está dándose, al menos hasta ahora. Roberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Bien, un gusto, como siempre, hablar con vos. Hay un tema en el gobierno que me gustaría profundizar por ahí, a ver cuál es tu mirada, que tiene que ver con ese debate entre déficit e inversión, digamos, en momentos de recuperación económica, donde hay como distintas posiciones de hasta dónde vamos a cuidar el déficit nada más y hasta dónde vamos a invertir para la recuperación y para que vuelva fuerte el consumo. ¿Vos cómo ves eso en esta situación todavía de pandemia? Mira, este es un punto incluso en informes anteriores, no este último. Lo hemos tocado y lo he dicho yo por ahí en términos más pedestres. Hay que poner plata en la calle. Cuando nosotros estamos diciendo hay que impulsar el consumo, obviamente el Estado tiene un rol en ese punto a través de la inversión social y la inversión pública, como vuelvo a señalar. El tema de la prudencia fiscal fue parte del dispositivo del ministro Guzmán cuando a principios de año, después de la reestructuración de deuda con el sector privado, plantea hay que tranquilizar la economía. El término es tranquilizar la economía. El término de tranquilizar la economía involucra dos aspectos. Mayor fortaleza fiscal, es decir, menos déficit, y por el otro que el Banco Central acumule más reservas. Eso apunta a tener quieta la tasa de interés, que lo logra, y cierta estabilidad en el mercado cambiar. Que también lo logra con alguna turbulencia, pero lo está logrando. Esas dos variables, dólar y tasa de interés, las variables si querés llamarlas financieras, son las que crean las condiciones que el gobierno apostaba, y por eso la tercera política, que era la mesa de consenso, para tocar la otra variable que expresa, es decir, dólar y tasa de interés, lo controlo de la macro, y prudencia fiscal y sector externo, y precio a lo controlo de la mesa de consenso, es la tercera pata que le falla por la embestida empresarial que te decía antes. Entonces, el gobierno empieza a virar, por eso comentábamos, bueno, mayor política de ingresos, reabre paritaria, reintegro impuesto a la ganancia, empieza a virar, y bueno, es razonable esperar que el segundo semestre va a haber más plata en la calle, si querés la prudencia fiscal, hay que tenerla, tampoco uno está a favor de cualquier manejo de las cuentas públicas, pero me parece que va a ceder paso a la necesidad de dinamizar el consumo, y esto es el derrotero que se está siguiendo, yo creo que la expectativa de inicio, en particular la del ministro de Economía, que es legítima cuando él habló de tranquilizar la economía, es decir, bueno, señores, yo estabilizo las variables financieras, dólar y tasa de interés, hagan acuerdo de precio y recuperen la economía. Bueno, esa tercera pata es la que no funcionó, y bueno, hoy me parece que vamos a un escenario de mayor dinámica fiscal. Roberto, y por ahí llevándote ahora a un plano electoral, porque claramente se vienen las elecciones y es un tema a tener en cuenta, ¿qué pensás que se va a tener en cuenta a la hora de elegir las listas? Sobre todo, también pensando en qué va a valorar la gente, ¿no?, de cara a estas elecciones, en medio de una situación tan atípica como es la pandemia, y donde se vieron distintas, digamos, posiciones, además, de una oposición bastante... que buscó obstruir mucho de los planes de este gobierno. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, nosotros tuvimos cinco años nefastos, o sea, un lustro nefasto, 2015-2020, que es el cuatro años de matrismo más un año de pandemia, que todavía sigue. La visión que hay es que el gobierno está arrepechando esa curva nefasta, que está remontando esa cuesta, en parte por el plan de vacunación vigoroso que ha habido en los últimos tres meses, en parte por esto que te digo, una comprensión de que hay que impulsar el consumo con fuerza, que tampoco hubo un desmadre ni sanitario ni alimentario, digamos, que los hospitales atendieron, el sistema de salud atendió, y no hubo colapso en el abastecimiento de alimentos. Yo creo que el votante del Frente de Todos, aquel que nos votó, esos 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que nos votaron en 2019, yo creo que en su gran mayoría le van a renovar la confianza y la esperanza al gobierno. Ahora, en el 2022 empieza otro partido, porque ahí sí tiene que haber una recuperación fuerte del empleo, sobre todo para los sectores de ingresos medios, medios bajos, tiene que haber más movimiento fuerte en la calle. Yo creo que hay comprensión de los esfuerzos que hizo el gobierno, y que me parece que va a haber, y yo creo que hay que trabajar ahí, yo creo que hay que trabajar en aquellos que nos votaron en el 2019, ver cómo están, acompañarlos mucho, hay que asumir que el pueblo la está pasando mal, porque si no, hablamos desde... Bueno, los esfuerzos que ha hecho el gobierno y la expectativa de recuperación futura, me parece que sobre eso hay que trabajar. El resto del electorado es una incógnita. Yo creo que también nos juega a favor que la oposición está en crisis, digamos. Ellos han tenido en el último tiempo que sacarse encima los sectores más duros, sin Macri ante el cierre de lista, se va a Europa, Patricia Bruni dice yo no voy a competir, aparecen figuras, si querés llamarlas más presentables en sociedad, como Santín, Lidl, me parece que ellos también han hecho un giro a la moderación, porque evidentemente el bolsonarismo, si querés el pichotismo, en versión criolla, no garpa electoralmente. Y eso ayuda, porque estás ante una oposición que ha dicho que las vacunas son venenos, después ha dicho que nos den vacunas, después ha dicho Pfizer, después ha dicho esto, ha dicho lo otro, no puede hablar de economía porque no tiene nada para mostrar de su gobierno, no tiene propuestas y eso conspira mucho, pero también no hay que minimizar que existe un electorado, hay un 25%, tal vez un 30%, yo creo que un 25%, que puro y duro es antiperonista, y va a votar cualquier opción que sea antiperonista. Ahora, nosotros en esta etapa me parece que hay que trabajar en renovar el voto de confianza, y el voto de esperanza de quienes nos acompañaron en el 2019. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí. Ahí está. Roberto, te agradecemos realmente mucho estos minutos de charla de política y economía. No, al contrario, gracias por la invitación. Abrazo a todos y todas. Abrazo a todos y todas.